Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he bebido yo